Nosotros estamos sumamente ocupados por generar políticas activas que efectivamente mejoren los puestos de trabajo de calidad. Trabajamos con los intereses del movimiento en su conjunto. Sin trabajo no hay salario, obviamente que también nos preocupa mucho que se despliegue trabajo y salario, las dos cosas al mismo tiempo, porque, digamos, cuando hay un alto nivel de empleo, el salario tiende a subir y a su vez el salario da trabajo. Cuando mejora la demanda interna, eso el trabajador lo gasta en el mercado interno, también beneficia a las amas de casa, a los jubilados que ajustan sus pasividades por el índice medio de salarios y eso ayuda a generar empleo por la vía de la demanda interna. Hemos planteado para conversar estas cuestiones, que nos parece que son estratégicas, la posibilidad de tener un diálogo, una conversación con el presidente de la República y, bueno, estamos en condiciones de informar que esta reunión tendrá lugar el día lunes 14, donde estas cuestiones las vamos a poner arriba de la mesa, en un diálogo que nos parece hay que priorizar razones, entendimientos y que se apliquen políticas públicas que sean lo mejor para las grandes mayorías nacionales de mi propuesta. Y lo que viene planteando el PICNT es una cuestión muy básica, es que el salario real no se deteriore, que no pierda poder de compra. Yo creo que ese objetivo puede ser compartido por todo el mundo. Así que, si se trata de poner las herramientas al servicio de los fines y nuestro PICNT está planteando que el salario real no se deteriore, yo creo que la inteligencia podrá generar las condiciones de que hayan algunas herramientas que den garantías en esta dirección. ¡Gracias!